Bajo el lema electriciante, Automóvile Barcelona 2023 acogió las novedades de 31 marcas de automóviles y 14 primicias, entre ellas tres mundiales, en una de las mayores citas internacionales del sector de este año. El certamen apostó en esta edición por mostrar a los visitantes cómo los vehículos electrificados dibujan un futuro más sostenible y por ser la gran plataforma para la industria de la automoción, reuniendo a todo el sector y contribuyendo a la reactivación de las ventas. Las firmas mostraron un total de 14 novedades, entre ellas el Cupra Tabascan, el Ebro Eco Power y el Mercedes-Benz Clase E, presentados por primera vez en un salón a nivel mundial. Entre las otras primicias figuran los BID Dolphin y SIL y la gama Dacia Extreme, el Hyundai Kona, el Mazda MX-30 Rep, el Mercedes-Benz EQE Sub, el microlino eléctrico del grupo Astara, el Silence S04 y los nuevos Renault Clio y Space, además del XEV Jojo. Otra de las iniciativas de esta edición de Automóvil a Barcelona fue el E-Motor Show, un espacio de demostraciones que tuvo lugar todos los días y especialmente durante los dos fines de semana y que contó con tres actividades diferenciadas. La primera, J-Lap Stars, que consistió en una exhibición en la que famosos del mundo del motor pilotaron cars eléctricos en un circuito instalado alrededor de la Fotomágica de Montjuic y disputaron tandas cronometradas con el objetivo de clasificarse para la final. También se llevó a cabo el espectáculo E-FMX Show, en la que se mostraron habilidades y acrobacias con motos eléctricas. Además, se hicieron demostraciones a cargo de pilotos profesionales con el modelo QEV. Los tradicionales boxes ubicados en las avenidas Reina María Cristina y Ríos y Taulet pusieron a disposición de los visitantes y aficionados la gama de marcas expositoras, incluidos los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, con el objetivo de que los asistentes pudieran descubrir sus prestaciones. Además, el emblemático circuito de Montjuic fue el protagonista de los llamados test drive o pruebas dinámicas en donde los aficionados al motor pudieron familiarizarse y probar los coches en un entorno totalmente real. Cupra presentaba en Barcelona dos modelos importantes, el Tabascán, que llegará en breve a los concesionarios, y el último modelo, el Raval, que llegará próximamente. Así es, la verdad es que intentamos inspirar el mundo desde esta ciudad, desde la ciudad de Barcelona, y la verdad es que tenemos dos grandes novedades que ofrecer en lo que es el salón del automóvil. Por una parte lanzamos el Tabascán, es la primera vez que se presenta aquí en España, en este salón. El Tabascán es un SUV 100% eléctrico, un SUV familiar, un SUV grande, que será el siguiente coche que lanzaremos a nivel de Cupra. Y la otra gran novedad es que finalmente este coche que tengo aquí detrás, nuestro coche urbano 100% que lanzaremos de aquí a un par de años, hemos dado a conocer finalmente su nombre y finalmente se conocerá como Cupra Raval, en conmemoración de uno de los barrios con más vida de la ciudad de Barcelona. Y como nosotros somos una marca de aquí, una marca catalana, una marca española, queremos seguir con esta tradición que tenemos tanto la marca SEAT como la marca Cupra, de seguir poniendo nombres muy ligados a lo que son nuestra tierra. El Grupo Invicta aglutina a cuatro marcas y aprovechó el salón para dar a conocer todos sus modelos. El Grupo Invicta comercializamos en la actualidad de tres marcas, cuatro marcas, de FSK y SERES, de vehículo tradicional, SUM, también marca italiana de vehículo tradicional, y nuestra marca Invicta Electric, que es una marca de movilidad total, 360 grados, que tiene desde bicicletas, como podéis ver, patinetes, ciclomotores, motocicletas, vehículos microcar, vehículos compactos y vehículo comercial de hasta 3,5 toneladas. Bueno, pues para nosotros estar en el Salón del Automóvil de Barcelona es nuestra primera vez, porque somos un grupo joven, con cuatro marcas muy jóvenes, es un orgullo y que el público que se acerca al salón, de Cataluña sobre todo, pues bueno, pueda comprobar las bondades de nuestro producto. Mazda llegó al salón con el nuevo MX-30 R-EV, un híbrido enchufable que combina un motor de gasolina rotativo con otro totalmente eléctrico. Y presentamos en esta ocasión como primiza nacional el nuevo MX-30 con motor rotativo. La verdad es que es una solución muy ingeniosa, porque aúna las ventajas de un vehículo eléctrico y las ventajas de un vehículo híbrido enchufable. Y dejarme que lo explique. Por un lado, las ventajas de un vehículo eléctrico, porque el vehículo siempre se mueve en modo eléctrico. Tiene una autonomía entre 85 y 110 kilómetros en modo completamente eléctrica, más que suficiente para el día a día. Sabemos que la inmensa mayoría de la población, de los conductores, hace menos de 40 kilómetros al día. Pero además, una vez que acaba la batería, tiene un motor rotativo que le permite hacer hasta 680 kilómetros de autonomía. Y la verdad es que una vez que se acaba la gasolina del depósito de combustible, pues en dos minutos vuelves a llenar el depósito. Algo que también lo caracteriza es este nuevo motor rotativo. Un motor que, como sabes, es muy característico de Mazda. El primer motor rotativo lo lanzamos en el Mazda Cosmo Sport hace ya más de 50 años, en el 1967, y ha sido una historia de éxitos. Clio y Space fueron las dos novedades que Renault presentó en el Salón de Barcelona. Yo creo que hemos acentuado, sobre todo, en las líneas estéticas, en la parte estética, la personalidad, la fuerza, todo lo que realmente representa Clio. También en la parte lateral, la incorporación del split alpine. Todo esto hace del conjunto de los cambios estéticos de nuevo Clio. Yo creo que un referente en el mercado, un referente en el segmento B, que es donde está hoy un gran volumen del mercado en España. La firma china B&D presentó sus dos nuevos modelos, el Dolphin y el Seal. Efectivamente, B&D significa Build Your Dreams, Construye Tus Sueños. Nuestro sueño arrancó junto a vosotros hace apenas mes y pico en el lanzamiento de la marca en España, en el que introdujimos en el mercado español tres modelos 100% eléctricos, el Ato 3, el Han y el Tang. Y hoy, en el Salón de Barcelona, damos un paso más y seguimos soñando con el lanzamiento de otros dos modelos, también 100% eléctricos, completando un póker, una gama electrificada y 100%, como es el caso del Ato 3 Han-Tang, acompañados del Dolphin y del Seal, que son nuestras novedades y nuestros lanzamientos aquí en el automóvil de Barcelona. El consorcio coreano Kia presentaba una gama totalmente renovada y, por supuesto, electrificada. Tenemos una amplia representación de lo que es nuestra gama de productos, empezando por este Kia Sportage, recientemente nombrado coche del año en España, y seguido de una amplia gama de modelos electrificados, que, como bien sabéis, parte, gran parte de la estrategia de la marca para los próximos años pasa por esta apuesta por la clara electrificación. Por un lado, tenemos toda nuestra gama nira, con las variantes híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, y también destacar dentro del stand nuestra versión más prestacional del V6, ese V6 GT, que ha sido el último modelo en llegar a la familia de modelos Kia, un crossover 100% eléctrico, con 585 caballos de potencia, que lo convierte en el Kia más potente fabricado hasta el momento, y capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 3,5 segundos. La verdad es que es una apuesta muy clara por la electrificación, una apuesta muy clara por la tecnología, por la calidad y por el diseño. La camperización del Dacia Jogger fue la novedad más destacada que la firma del grupo Renault presentó en Barcelona. Unos colores nuevos, unos logos nuevos, unos productos nuevos, como podéis ver, tenemos este nuevo logo en toda la gama, que le da un toque mucho más moderno, tenemos un nuevo acabado, el acabado Extreme, nuevos colores, nuevos acabados interiores, y tenemos también una nueva gama de productos electrificados, como es el Dacia Spring, el eléctrico de Dacia con un nuevo motor, 65 caballos, y el Jogger híbrido, el primer híbrido de la marca Dacia, 140 caballos, que permite tener un producto único, producto familiar, 7 plazas con unas prestaciones únicas, y a un precio Dacia, a un precio inexistente en el mercado. Pero es que además de eso, seguimos siendo una marca de éxito, con esa promesa que siempre tiene Dacia, que es focalizarse en lo esencial. Unos productos que dan absolutamente todo lo necesario, sin que falte nada, pero sin que tampoco sobre. SEAT exhibía en Barcelona una serie de modelos históricos para conmemorar los 70 años de la producción de su primer automóvil y los 30 años de la puesta en marcha de su fábrica de Martorell. Después de un año 2022 que ha sido más dificultoso, este 2023, pues estamos en el top 2 de ventas, y además tenemos al líder de mercado, que es el SEAT Arona, y no solo eso, sino que tenemos tres modelos dentro de los 10 más vendidos del mercado. No hay ninguna otra marca que tenga más de un modelo entre los 10 más vendidos, nosotros tenemos tres. Nuestro presidente ha anunciado que va a haber una regeneración, unos facelifts de tres modelos, que son el Ibiza, el Arona y el León, y eso asegura un futuro para la marca SEAT, y más allá con la electrificación que también se está trabajando en ella. Así terminaba nuestra visita a un novedoso salón del automóvil en Barcelona.